Esta melodía es un pedido musical para uno de nuestros hermanos que está conectado en la transmisión en vivo. Un saludo muy especial para nuestro hermano Mirfi Cervantes Valdivia. Un saludo muy especial para nuestro hermano Mirfi Cervantes Valdivia. Un saludo muy especial para nuestro hermano Mirfi Cervantes Valdivia. Un saludo muy especial para nuestro hermano Mirfi Cervantes Valdivia. Un saludo muy especial para nuestro hermano Mirfi Cervantes Valdivia. Un saludo muy especial para nuestro hermano Mirfi Cervantes Valdivia. Un saludo muy especial para nuestro hermano Mirfi Cervantes Valdivia. Un saludo muy especial para nuestro hermano Mirfi Cervantes Valdivia. Un saludo muy especial para nuestro hermano Mirfi Cervantes Valdivia. Un saludo muy especial para nuestro hermano Mirfi Cervantes Valdivia. Un saludo muy especial para nuestro hermano Mirfi Cervantes Valdivia. Un saludo muy especial para nuestro hermano Mirfi Cervantes Valdivia. Un saludo muy especial para nuestro hermano Mirfi Cervantes Valdivia. Un saludo muy especial para nuestro hermano Mirfi Cervantes Valdivia. Saludos especiales para nuestro hermano Luis Kika Rojas Saludos para nuestra hermana Isamari Bañez Un saludo muy especial para nuestro hermano Jackson Papaya desde Colombia Te agradezco bendito Dios por escuchar tu mi oración Sé que desde los cielos estás llevado a los que te buscan en su color Sé que el pecado es contra ti Solo te pido Señor perdón Dame las fuerzas de Dios Y en mi dolor ayúdame Para seguir, para seguir Gloria a Dios en las alturas Y paz en la tierra A todos los hombres de buena voluntad Grande es su amor de nuestro Dios Para con los hijos de su pueblo Israel Saludos para nuestra hermana Mila Santiago Saludos desde Zurpillo Para nuestro hermano Mitin Cervantes Ahí está presente también el hermano Noe Otiñano Desde Virú La Hora de 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 la Hora Gracias por ver el video.